La lectura del libro del Éxodo En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Arón en tierra de Egipto, Este mes será para vosotros el principal de los meses. Entonces, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la Asamblea de los Hijos de Israel, el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la Asamblea de los Hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa porque es la Pascua, el paso del Señor. Señor, yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor, de generación en generación, como ley perpetua lo festejaréis. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol Pablo de los Corintios Hermanos, he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en la que iba a ser entregado, tomó pan, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza de mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas hijos de Simón Iscariote la intención de entregarlo. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Simón Pedro le dice, Señor, lavarme los pies tú a mí. Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro o y suscríbete a ¿Dónde hay amor? Está el Señor. 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 ¿Dónde hay amor? ¿Dónde hay amor? ¿Dónde hay amor? ¿Dónde hay amor? Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias por ver el video.